La cooperativa Nyenbú lleva adelante un interesante proyecto con la AFD que permita a sus socios hacer realidad el sueño de la casa propia. A través de una gestión, a través de este convenio con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda que podamos conseguir que nuestros asociados puedan mejorar su calidad de vida. Y estas personas que hoy están recibiendo su certificado son personas que realmente nosotros conocemos, cómo viven y la esperanza siempre de que a través de la cooperativa, por ser socios de nuestra cooperativa puedan conseguir algún tipo de beneficio. Y hoy ustedes se dieron cuenta en sus palabras, en su forma de expresarse de la esperanza que tienen en su institución y lo agradecido que están también.